Solicitar un plato que fuera de color blanco. Sí, sí. Un reto que le colocamos al restaurante Acapela, cumpliendo los principios gastronómicos de Acapela, crear un plato que lo hemos denominado el platillo Observatorio Gastronómico de Gerencia para Todos. Este platillo, bueno, lo pueden pedir. Luego los comensales, al que les gusta este platillo, que queremos que por favor lo describas. Sí, cómo no. Es unas escalopinas de pollo a la crema con aceite de estrufa y al lado unos ñoquis de papa en una salsa 4 queso, elaborada con parmellano, queso amarillo, roquefort, mozzarella, un poquito de pimienta, sal, qué más le puedo decir. Puede ser, bueno, está acompañada de un vino blanco, con sus bicicletas. Vamos a brindar por ello. Han cumplido el reto. Definitivamente felicitamos al restaurante Acapela, que ha cumplido el reto de Gerencia para Todos, Observatorio Gastronómico, de crear un platillo nuevo. Nuevo. Con este requerimiento que se nos ha ocurrido, me parece que es muy creativo lo que han logrado. Se me ocurre algo. ¿Cómo lo pondrías? Bueno, podemos colocarle el nombre, el nombre, perdón, podemos colocarle el nombre Blanc de Blanc a este platillo. Queda así. Puedes acercarte a la Acapela y pedir el Blanc de Blanc. Vamos a probarlo. Y después queremos los comentarios de nuestra experta en gastronomía, la licenciada Sonia Morales. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Muy bueno. Me gusta el sabor que han logrado en la pieza de pollo. Me parece muy sabroso. Sí. Expresivo. Ese pollito, esa pechuga cortada en finas lajas, toque de pimienta, sal a la plancha, y en un sartén, esa reducción de consomé, vino, aceite de estrufa, su toque de crema, sal, pimienta, al gusto. ¿Sabes? Logrando esa textura, esa cremosidad, bueno, mira, muy bueno. Y la sensación de este platillo que hemos creado hoy, bueno, han creado, la cocina de Acapela ha creado, hicimos un reto, un platillo que fuera blanco sobre blanco, un plato blanco, con alimentos blancos, blancos, lo hemos denominado blanco de blanco, y en consecuencia, es una sensación de mucha luz, la que tiene este platillo, que hemos denominado hoy blanco de blanco, y por cierto, si este platillo tiene una salida interesante, todo un programa de negocio, experiencia para todos, bueno, entonces, aquí tenemos que tener algún derecho, un trademark, o algo de por el estilo, claro, claro que sí, queremos también la opinión, de nuestra experta en gastronomía, por favor, describe a nuestra televidencia, este plato, blanc de blanco, aquí en el restaurante Acapela, bueno, este platillo recién bautizado, blanc de blanc, es una caricia al paladar, tal cual, tenemos los ñoquis, que observo que son ñoquis, hechos en casa, no son ñoquis de, comerciales, industriales, no, estos son hechos en casa, sí, sí, y, con este, esta salsa, cuatro quesos, donde predomina, el sabor del queso, lo que pobre, es el que manda, sí, muy, muy bueno, muy, muy sugerente al paladar, acompañado con, nuestras, finas lajas de, de pollo, también blanco, haciendo el honor al, al platillo, donde destaca, el sabor, de la trufa, de la pimienta, son los que, llevan la batuta acá, en, en la salsa, del pollo, no, muy buena combinación, la de ñoqui, y la de pollo, y la de ambas salsas, excelente, combinación, la recomiendo, bueno, mis, mis comentarios, ya lo dice, sobre el trato, pero, fíjense, el siguiente comentario, que voy a hacer, sin pagar, este plato blanco, de blanco, es, pura luz, gastronómica, esa es mi descripción, así que pídanlo, no está en la carta, no, es toda una invención, que hicimos, el equipo, del restaurante Acapela, y el equipo, de gerencia, para todos, observatorio gastronómico, realmente extraordinario, y acompañado, del vino, si, si, es un, vino blanco, chileno, con los sur, ah, más blanco, más blanco, miren señores, esta combinación, más blanco, no se puede, al final, es un, Sauvignon blanco, muy bien, muy bueno, muy bueno, salud, felicitamos, al equipo, del restaurante Acapela, por haber superado, el reto, de la petición, que hicimos, en este equipo, de un platillo, totalmente blanco, cumpliendo, los estándares, del restaurante, Acapela, a la salud, de todo el equipo, de este, extraordinario, restaurante, salud, ya regresamos, no se despeguen, ya regresamos, bueno, disfruten ahí, mientras que yo voy ya, gracias, gracias, a ver, a ver, creo que está ganando, la vinotito, ah, está jugando, la vinotito, ¿con quién juega? con Argentina, ah, imagínate, con Argentina, nada más, ¿pero está jugando Messi, no? no, Messi no vino, porque supuestamente, que es el, está en Barcelona, es el, no, tú sabes, no, es más, más miedo, pero lo que pasa es que, a Venezuela la tienen destruida, también afuera,